La palabra del alto comisionado Rodrigo Rivera La palabra del alto comisionado Rodrigo Rivera El alto comisionado ha dicho además que se queda en el ambiente el hecho de que muchos de ellos, los que abandonaron estas zonas de reincorporación, pues hacen parte de las disidencias de las FARC, hecho que no es cierto y es comprobado por el mismo gobierno.